Música Aquí comienza Debate, periodismo legislativo Música ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Arrancamos aquí debate, reemplazando en la segunda semana ya a Ernie Fogel el conductor natural de este ciclo que entiendo hoy estuvo disfrutando de un gran espectáculo futbolístico el de el Real Madrid y el Atlético Madrid en cancha del Atlético por una de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa así que a pesar de estar trabajando a full Ernie en la capacitación de docentes en materia de ajedrez educativo en distintas ciudades, las más importantes de toda España en este mes de mayo, por lo cual estoy acá él se hizo el tiempo necesario o le hicieron el tiempo necesario los integrantes de la Fundación Kasparov para este gran espectáculo deportivo para que pueda ver este gran espectáculo deportivo así que deseándole desde aquí, desde la distancia y ya en la madrugada europea que haya disfrutado de ese encuentro vamos a arrancar con el programa de hoy hoy vamos a hablar básicamente de algunos aspectos de la Ley Nacional de Tránsito y las consecuencias de muchas veces del incumplimiento de muchos aspectos que tiene la Ley Nacional de Tránsito y que nos ponen en un escenario muy triste vamos a hablar puntualmente en ese sentido de la cantidad de víctimas fatales la cantidad de muertos en accidentes de tránsito vamos a hablar más directamente algo tan doloroso algo tan caro para el ámbito de la salud pública para el erario público de estos aspectos de las causales de los factores que inciden en que hoy se mueran 20 argentinos por día en siniestros viales entre otras cosas vamos a hablar en esta noche de miércoles y por cierto la idea es compartir puntos de vista de los oyentes como hicieron en el primer programa con otro tema también importante que habíamos abordado por lo cual habilitamos las vías de contacto que ustedes van a ver enseguida en las placas que allí están justamente y vamos a tratar de abordar con una prestigiosa comunicadora de nuestra región y de la provincia que nos visita y con un médico también prestigioso de nuestra localidad y de la provincia que está visitando nuestro programa algunos aspectos que quisimos encarar en esta noche y plantear esta noche analizar obviamente que esperamos no ponernos de acuerdo porque de allí una vez que debatamos algo al aire seguramente saldrá algo positivo una primera impresión que yo particularmente tengo y quiero utilizar como disparadores la falta de una política de Estado en este sentido en el plano municipal provincial y falta profundizar las políticas de Estado a nivel nacional para evitar que 20 argentinos por día se mueran ahora ¿cuál es nuestro rol como ciudadano en este escenario en el que nos encontramos? ¿cómo contribuimos a llegar a este dato estadístico nefasto en la República Argentina? en un ratito tras la pausa inicial con la presentación del programa y el agradecimiento con ello a los anunciantes vamos a empezar a repasar algunos números para entrar ya directamente a intercambiar opiniones posturas aportes que pueden hacer los dos invitados a debate de esta noche y por supuesto usted si quiere hacerlo también del otro lado tiene las vías para hacerlo y es el invitado más importante de este programa ¿apoyan este programa? Rico y saludable alimentos que hacen bien Caria España Casi Lasberg Oscar Ojeda Maestro Mayor de Obras Avenida San Martín 1055 Gráfica Córdoba 1930 Teléfono 423-045 Nadivet Prendas para Damas y Caballeros Avenida San Martín 2038 Librería Minerva Muebles de Oficina Avenida San Martín 2217 Subbloque Movimiento Democrático Puerto Rico Frente Renovador de la Concordia Social Puerto Rico Concejales Marcelo Raimondi y Ernie Fogel Taller de Chapa y Pintura El Pelado y Accesorios Emanuel Avenida Carlos Culmey y Jorge Newbery Municipalidad de Garuapé Gestión Avenino González Seban Peugeot Avenida San Martín 2860 Puerto Rico Cotillón Cafito Decoración de eventos Alquiler de elementos Distribuidora Alejandro Todo para su hogar Vivero y Artesanías Mavi Plantas Ornamentales y de Estación Primera Junta y Los Lapachos Puerto Rico Trofeos El Paraíso Fabricante de variedad de modelos Manuel Miño 1268 Jardín América Para comunicarse con el programa Debate Celular 03743 15416379 Facebook Debate Periodismo Legislativo Canal 3 477076 Bien a lo nuestro a lo que le planteamos voy a pedir al director en primer lugar que nos ponga la primera de las placas que hemos preparado para compartir con ustedes la cantidad de muertes en sinistros viales en el 2016 7.268 personas murieron en la República Argentina el año pasado esto es un promedio de 20 personas por día que fallecieron en sinistros viales en misiones 349 fallecidos el 73% de los cuales fueron motociclistas y las motos justamente siguen creciendo en cuanto a sus ventas en nuestro país esto esto me obliga a la primera pregunta ¿se agudizará el problema? ¿los números crecerán el año en curso? tenemos 70 fallecidos hasta el momento y el promedio del orden de 70 75% de motociclistas de esos 70 fallecidos en los primeros tres meses del año perdón en los primeros cuatro meses del año se mantiene y por lo tanto bueno habrá que en algún momento tomar las cosas más seriamente acá hay cuestiones que hay que tener en cuenta muy especialmente en la legislación en las políticas de estado que se deben diseñar en las medidas que se deben aplicar en las cuestiones que se deben tener en cuenta para tratar de trabajar directamente sobre evitar estos números escalofriantes la verdad que inciden numerosos organismos desde la dirección nacional de vialidad la dirección provincial de vialidad el organismo nacional de control de las concesiones viales la agencia nacional de seguridad vial obviamente el ministerio de gobierno con su área respectiva los municipios los consejos de liberantes y los ejecutivos están realizándose algunas cuestiones ligadas a tratar de que levantemos un poco el pie del acelerador básicamente como por ejemplo hacer rotondas como la de la intersección en Puerto Rico de la avenida 9 de julio con la ruta 12 lo propio se había hecho ya en la avenida San Martín y ruta nacional 12 aquí en Puerto Rico con otro esquema de trabajo desde el punto de vista de la ingeniería también Capiobí optó por poner un semáforo Puerto Rico de la avenida 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 ciudadanos de la avenida el 10% de la causa de la causa es humana nuestra responsabilidad pura y exclusiva y acá quiero destacar básicamente dos aspectos que tienen que ver en primer lugar con el tema alcohol que va creciendo y mucho en cuanto a su presencia y su incidencia en este número por un lado y por otro lado el tema del uso del celular también hay que ir teniéndolo en cuenta cada vez más el medio es el 10% de los causantes de estos 349 muertos esto tiene que ver con el estado de la calzada y otras cuestiones afines porque siempre encontramos cuando protagonizamos un siniestro vial que es lo que nos pasa siempre buscamos la excusa en el otro en el medio en el otro conductor etcétera etcétera y el desperfecto del vehículo o no se me rompió la dirección o lo que fuere se me explotó una cubierta etcétera el 2% estos son números manejados a nivel nacional por los organismos que contratan las compañías aseguradoras por ejemplo para determinar bueno qué es lo que tiene cómo tiene que obrar para asistir al damnificado la aseguradora se han hecho muchas campañas que no han dado resultados porque no han sido sostenidas en el tiempo no han sido consideradas como políticas de estado indudablemente hay puestos de controles fijos que no sirven absolutamente para nada o para muy poco es mi apreciación y con esta digo yo soy partidario por ejemplo de los radares móviles o de los puestos de controles móviles pero con la debida indicación obviamente y fundamentalmente lo que quiero y hago estas consideraciones personales para ver si encontramos puntos en común o de disidencia y a qué conclusiones podemos arribar con esto que tiene otro costado que quiero analizarlo con uno de los invitados también que es el costo que para la salud pública implica un siniestro vial o un accidentado 349 muertos en misiones el año pasado 70 en 4 meses de este 2017 esto nos debe llevar a reflexionar bueno qué hacemos nosotros cómo trabajamos como ciudadanos cuál es nuestro rol qué es lo que podemos empezar a sembrar para en lo inmediato en lo posible pero seguramente si se hacen bien las cosas en lo inmediato y a largo plazo poder cosechar algo positivo hace mucho tiempo viene trabajando el foro social de Puerto Rico en este y otras cuestiones ligadas a esta temática que esta noche queremos abordar y dos de sus integrantes están con nosotros me enorgullece que me acompañen en lo personal esta noche una amiga como Norma Trait periodista y Marcelo Raimondi que es un médico reconocido aquí en nuestra localidad con ambos vengo abordando este tema desde que los conozco así que buenas noches bienvenido muchas gracias por aceptar la invitación gracias Rolando y bueno gracias a Ernie también que nos alegra su presente y lo que le está pasando en el viejo continente gracias por esta oportunidad de volver a poner en la mesa de debate de la ciudad de Puerto Rico lo que nos está pasando evidentemente los datos que diste da cuenta de que algo estamos haciendo muy mal porque esto no se modifica no cambia no avanzamos estamos empantanados sigue creciendo el parque vial sigue creciendo de una manera increíble el parque vial pero de las motos y la mayoría de los accidentes son donde son protagonistas las motos siempre me hacen pensar a mí que se pusieron a fabricar motos a hacer planes de compras de motos muy accesibles y enhorabuena que así sea pero nunca jamás pensaron donde iban a transitar esas motos es la misma ruta el mismo lugar donde transitan los medios de carga el transporte de pasajeros donde van los autos menores van las motos las bicicletas vamos todos en la misma ruta especialmente en esta zona que como hablábamos en la previa es una zona muy muy caliente la zona de Garuapé Puerto Rico Jardín América lo conocemos lo que quiero reflexionar también en este momento es sobre qué tipo de conductor tenemos hoy en día hoy en día tenemos un conductor hiperconectado y no tiene que ver con los autos de alta gama hiperconectados el conductor de hoy en día está pendiente del teléfono está pendiente del GPS está pendiente de la música o de la radio tiene un montón de distracciones antes como mucho era el mate que alguien te podía estar cebando o la radio o algún comentario de lo que hacíamos en radio pero hoy día tenemos un conductor hiperconectado en la misma ruta con autos que tienen prestaciones y que tienen posibilidad de desarrollar velocidades mucho más elevadas de lo que eran en la década del 70 cuando se pensó esta ruta nacional 12 y cuando se construyen las terceras trochas en algunos sectores de nuestra ruta lo único que hacen es descongestionar o sea hace que el tránsito de carga por un ratito se traslade a la tercera trocha y después estamos otra vez en la misma estamos en lo mismo debemos reflexionar desde todos los ángulos y la problemática de los accidentes de tránsito y del tránsito en general es una problemática que se debe afrontar desde muchos frentes muchísimos y es absolutamente complejo y te lo decimos con la experiencia que nos ha dado el foro social es muy interesante lo que acabas de plantear porque nos pasa a los ciudadanos en general en todos los órdenes le debe pasar también a los médicos Marcelo en su actividad particular o sea nosotros por ahí decimos yo soy periodista la conexión es en tiempo real o la comunicación para mí es en tiempo real o sea si te digo hola que haya un hola del otro lado si te escribo o si te llamo contestame el celular para mí yo que soy periodista y me amparo en eso en mi profesión vos no tenés escapatoria vos sos médico pero también buenas noches bienvenido creo que es un error que cometemos todos el tema del celular indudablemente y hay casos acá en la provincia de Misiones de muertes de chicas jóvenes me acuerdo uno hace unos años cuatro o cinco años en libertad cruzando la calle hablando por celular y que la matan coincido totalmente con norma pero hay otro tema también que es la agresividad se está trasladando la agresividad que se vive todo el día al volante es un tema que lo he visto en varias publicaciones del mundo como yo transmito todo como estoy viviendo acelerado agresivo viste que hoy día estamos bastante acelerados todos y se está trasladando al volante dijiste algo que es realmente y yo te lo puedo decir porque nosotros hace cinco o seis años hemos notado en el hospital y en las clínicas el incremento impresionante de accidentes de moto muchísimos y lo que hemos visto estos últimos dos años accidentes de chicos de moto alcoholizados muchos que nos llamó poderosamente la atención y cuando uno habla de un accidente de moto hablamos que el paragolpe y un dicho que se usa hace tantos años es la cabeza ¿no es cierto? el traumatismo de cráneo Norma recalcó desde este garo AP un poquito más allá hasta cerca de Capiví pasando a Capiví es la tercera zona más caliente de la provincia de Misiones en cantidad de muertos y vos hablabas de un tema hoy que decía que era 20 muertos por día pero hay 100 accidentados graves que quedan con secuela para toda la vida por día 100 se cree que entre 4 y 5 personas por día por cada muerto quedan con secuelas hablamos de traumatismo de columna cervical traumatismo de cráneo que quedan con secuelas o quedan en una recuperación de muchísimos años entonces o de algunos traumatismos que les impiden después de una vida normal la pérdida de algunos miembros dedos de la visión de la audición hay cosas que por ahí no se hablan que permanentemente lo decimos en el foro y eso no sale son temas que no se hablan eso no sale carísimo a todos los argentinos no hay paciente más caro en la salud pública que el poli traumatizado porque recordemos que todo paciente básicamente va a parar a salud pública inicialmente inicialmente y después bueno decide en todo caso a donde quiere irse para ser atendido hace poco lo ha dicho el vicegobernador el 40-50% de las camas de terapia intensiva de la provincia están ocupadas por accidentados por poli traumatismo grave y los fines de semana llegan en algunos casos hasta el 70% lo que sucede es que el poli traumatizado grave que tiene traumatismo de cráneo traumatismo de tórax es un paciente que va a estar mínimo dos meses en el hospital ¿sabes lo que sale un paciente de este tipo? mantenerlo con vida al estado lo que sale es decir te felicito porque toca el tema para mí desde mi punto de vista más complicado de la Argentina el tema más complicado el tema que mayor cantidad es decir no hay una enfermedad que provoca tanta cantidad de muertes en gente joven estamos hablando de 0 a 40 años edad productiva no existe ni una enfermedad que mate tanta gente como los accidentes de tránsito es la primera causante lejos pero lejos es la primera causa de muerte y es la tercera causa de muerte en personas hasta la ancian edad después de las enfermedades cardiovasculares estamos hablando de personas ya grandes pero la etapa productiva de gente joven es la causa número uno y vos fijate que si miras un poquito las estadísticas que tenés entre 18 y 30 años y la edad más importante de cantidad de muertos entonces me parece que te voy a repetir te felicito con un tema y vos hablabas de la política de Estado nosotros tuvimos mucha oportunidad de hablar con Marlene Carvallo que estaba a cargo en la provincia de todo este tema de seguridad vial y le dijimos muchas veces que cuando hablabas de seguridad de un protocolo lo tiene que hablar el Ministerio de Salud el Ministerio de Gobierno el Ministerio de Educación el Ministerio de Acción Social todos si no hablamos el mismo idioma entonces la policía hace su esfuerzo como puede por un lado la salud por el otro la educación por el otro y eso no sirve porque son esfuerzos unilaterales que cuando tenemos que ahondar se ven que son efímeros y eso lo hemos visto pero muchísimas veces ese esfuerzo unilateral creo que vale la pena destacar también en el tema de la cantidad de gente que por usar el casco de motociclistas por usar el casco evitó la muerte en algún siniestro y me parece que tiene que ver con un esfuerzo digamos individual de los municipios y de la provincia porque salir de misiones implica encontrarte con provincias donde realmente el casco es una cuestión que no se lo conoce digamos o sea de uso ni hablemos sin embargo acá sí se ve y especialmente en este municipio en esta zona acá de Puerto Rico Capiobí por destacar un poco eso nos da la idea o abona la idea de que hay posibilidades de que es posible cambiar algunas conductas culturales ¿se acuerdan cuando no había pollacabezas? nos acostumbramos al cinturón de seguridad nos acostumbramos al casco nos acostumbramos y a otras tantas cosas entonces los cambios culturales llevan muchísimo tiempo mucho mucho tiempo pero son posibles pero como planteaba Marcelo Recién no solamente es el compromiso individual eso corre por el ciudadano sino que deberíamos tener una política que desde Posadas si querés o desde Iguazú desde donde sea baje y se derrame en toda la provincia que sea una política claro tiene que haber un protocolo como plantea Marcelo tenemos que trabajar todos juntos porque vos mejor que nadie sabés como nació el foro social cuando el foro social nace es por eso porque todos los que estamos acá hoy vos Marcelo gente de prefectura de gendarmería de policía el único momento que confundíamos todos y nos veíamos todos eran los accidentes de tránsito y juntando nuestros jóvenes y nuestros parientes y nuestros amigos así nace el foro social desde entonces ya pasaron 10 años rolando y nos vemos nos vislumbramos una política y hay bastante hipocresía también porque fueron convocados muchas veces ustedes al ámbito provincial y muchas veces asesoramos a muchísimas instituciones agrupaciones ministerio secretaría y demás y sigue la lista asesoramos y sugerimos en base a nuestra experiencia no pasó nada una cosita cuando nosotros y creo que esto es a lo que vos querés enfocar y me parece perfecto cuando hablamos de prevención en accidentes hay tres escalas de prevención primaria, secundaria y terciaria la primaria es evitar que se produzca el accidente que es el objetivo de este diálogo la secundaria es cuando se produzca el accidente que esa persona pueda ser rescatada y pueda salvar su vida y reinsertarse en la sociedad y la prevención terciaria de aquellos politraumatizados por ejemplo que pasa acá en Puerto Rico traumatizados graves con traumatismo que tengan que ir a hospitales de gran complejidad para poder seguir su tratamiento en esta prevención primaria de evitar que se produzca un accidente es donde participa toda la sociedad todos somos todos responsables de que un accidente no se produzca conducir a velocidad recomendada y prudente el tema del alcohol podéis hablar con los médicos de guardias del hospital de los hospitales de otro lado porque siempre tenemos charlas es realmente impresionante sobre todo los fines de semana y cuando hablamos de alcohol no estamos hablando que se tomaron 5 o 6 cervezas con tomarse dos vasos de cerveza ya los reflejos ya cambian por eso que la dosis tolerable para la ley nacional de tránsito es 0,50 miligramos por litro de sangre equivale a un vaso y medio de cerveza eso es 0,50 yo estoy totalmente en contra yo soy digamos partidario del alcohol cero al volante punto 1 punto 2 quiero destacar para ir a la pausa dos aspectos que me parecen muy importantes de los que lanzaron ustedes uno lo que dijo Norma inicialmente que es el tema de la hiperconectividad en el mundo en el que vivimos hoy y al que estamos casi obligados si queremos en todos digamos y cuando manejamos también y ese es un gravísimo error y causal de muchos de estos números que estamos analizando seguramente Norma decía hablaba de la tecnología hablaba con la gente de Vialidad Provincial y me señalaban algunos ingenieros década del 70 como bien ella consignó se hizo la ruta nacional 12 se asfaltó la ruta nacional 12 velocidad directriz 110 kilómetros por hora cuando hacen los autos hoy que los hacen con una tecnología pero súper espectacular confort alta gama mucha seguridad etcétera pero tienen una tecnología que hace que rápidamente levanten 150 160 kilómetros como velocidad promedio ya estamos haciendo malas cosas porque las rutas provinciales tienen una velocidad promedio o aguantan una velocidad promedio de 110 kilómetros por hora obviamente hay zonas de menos velocidad o que aguantan menos en el caso de algún desperfecto que haya y otros que por ahí pueden aguantar un poquito más pero la velocidad promedio 110 y lo que decía Marcelo Raimondi estamos subiéndonos a los autos para descargar toda esa bronca con la que muchas veces como consecuencia de los avatares de la vida cotidiana nos encontramos los argentinos misioneros e incluso los habitantes de esta región tras la pausa con los anunciantes a quienes nuevamente agradecemos el apoyo de este programa vamos a abordar un poquitito un aspecto fundamental que destacaba Marcelo el tema de la presencia de alcohol las campañas que se hicieron la verdad es que lo que decía Norma la ruta nacional 12 tiene 300 kilómetros más o menos de posadas a Iguazú el 10% de esa extensión está entre Capiobí y Garuapé en ese 10% del total de la extensión de la ruta nacional 12 en Misiones se producen un tercio de los fallecidos en esta arteria nacional es increíble o sea nuestra región está muy expuesta a engrosar estos números está muy proclive a engrosar estos números lamentables y en muchos de estos casos la presencia de alcohol es una constante lamentablemente así que de eso vamos a especialmente a ocuparnos tras la pequeña pausa ya volvemos apoyan este programa rico y saludable alimentos que hacen bien Caria España Casi Lasberg Oscar Ojeda Maestro Mayor de Obras Avenida San Martín 1055 Gráfica Córdoba 1930 teléfono 423 045 Nadivet Prendas para damas y caballeros Avenida San Martín 2038 Librería Minerva Muebles de Oficina Avenida San Martín 2217 Subbloque Movimiento Democrático Puerto Rico Frente Renovador de la Concordia Social Puerto Rico Concejales Marcelo Raimondi y Ernie Fogel Diputado Provincial Aníbal Fogel Frente Renovador de la Concordia Social Doctor César Javier Olivera Abogado Caligraf Gráfica Avenida 9 de Julio 1398 Puerto Rico Municipalidad de Capiobí Honorable Consejo Deliberante Para comunicarse con el programa debate celular 03743 1541 6379 Facebook Debate Periodismo Legislativo Canal 3 477076 Cambiar lo que hay que cambiar en la sociedad va a depender pura y exclusivamente del diseño de una política de Estado y que contemple básicamente que el cambio entre por el área en el que trabajó mucho el foro social por los niños que son los que nos hicieron entender lo que decía Norma papá el cinturón de seguridad papá el apoyo a cabeza papá estás manejando rápido papá el celular ellos trabajaron en el foro social el año pasado fundamentalmente en un aspecto que decía Marcelo Raimondi que es en una campaña con los chicos justamente una campaña de videos de spots televisivos que queremos recordar un poquitito porque nunca el objetivo de este programa es refrescar qué es lo que podemos hacer porque estamos tocando de oído esto pero estamos expuestos este tema de los muertos en accidentes de tránsito pero estamos expuestos todo lo que manejamos día a día minuto a minuto a que seamos protagonistas de un siniestro vial entonces vale la pena rescatar un poquitito la labor de esos chicos y le voy a pedir al director que seguidamente nos ponga al aire uno de esos spots con el mensaje correspondiente de los chicos ¿en qué estás pensando amigo? en que hoy me toca cuidar a mis amigos soy el conductor designado bueno y pegadito quiero ver un spot que fue contundente y para algunos hasta chocante pero el mensaje fue realmente contundente señor director por favor esposo mío no puedo creer que estés acá y podías haber evitado de dejarnos tan solos en toda una familia chiquita mía cómo hacer amor para seguir sin vos hija cómo te voy a extrañar tantas cosas no quedaron por hacer juntos hermano regresá papi no puedo verte acá te quiero mucho pa todavía no es el tiempo no no puedo aceptar eras como una hermana para mí todavía no estás acá todavía estás al tiempo si no lo haces por vos hacelo por tu familia que te espera en casa tu vida vale muchísimo como para terminar en un cajón bueno felicitarlos de vuelta por esta iniciativa y agradecer y felicitar la participación de los chicos fundamentalmente y de algunas instituciones que se brindaron el todo por el todo a hacernos llegar estos mensajes Norma que son contundentes realmente a Julio Stangham un gran agradecimiento integrante de este canal que ha sido fundamental para que esto se concrete así que siempre le vamos a estar agradecidos esta fue una campaña que participaron 5 mil personas contando todas las instituciones que participaron y ese spot de los chiquitos ha recorrido toda la provincia e interprovincial porque también lo he llevado a la provincia de Corrientes ese spot si vos lo mirás bien yo lo miré muchas muchas veces porque simboliza muchas cosas primero la prevención a través de los niños hacia los adultos que es la que más llega de todas segundo habla de la amistad del cuidado de que yo voy a proteger a mi amigo entonces me parece que por ahí viene la cosa de saber lo que significa cuando uno maneja alcoholizado y el otro spot que lo pedimos que lo ponga ahora que es justamente la contrapartida de que a nadie le interesa realmente el tema de los accidentes hasta que te toca cuando se murió tu hijo se murió tu papá se murió tu hermano que entras a la locura de lo que significa de ir a un cajón de un momento para otro y tener que velar a ese familiar y donde el chico le decía papá volvé y vos sabés que tu papá no va a volver más tomar mate con vos no vuelve más entonces y eso se puede evitar entonces eso son las cosas que tenemos que recalcar es decir a nadie le importa nada que me va a pasar hasta que te pasa y que te matás y lo más grave que te matás y matás y matás a tus propios hijos porque cuántos accidentes hemos visto este último tiempo acá en nuestra zona que más dejan la calorizada y matan a sus hijos entonces tenemos que entender eso esta es una pandemia que pasa en todo el mundo que está destruyendo familias no hay causa que provoque tanta cantidad de muertos como esto hay otra cosa que también debemos destacar que son los números viste que nos horrorizamos y nos impacta a nosotros sobre todo los que estamos en la comunicación los números pero esos números son tan fríos tan fríos en realidad nos impactan pero no reflejan nada no están reflejando nada de lo que le pasó a cada uno de esos muertos o cada historia que hay detrás de esos muertos detrás de las cifras que vos das hay más de 7000 historias personales que involucran barrio amigos trabajo familia pareja debemos pensar un poco más allá también una forma de minimizar lo que está pasando con los accidentes de tránsito es esto nosotros estamos reduciendo todo un año que ha sido catastrófico a nivel sinestralidad vial porque los números lo cantan y vemos esto y pareciera que bueno que horror más de 7000 muertos y quedamos en el más de 7000 muertos y cuesta romper esto que tiene que ver con no son 7000 y pico de muertos para redondear sino que son 7000 y pico de historias de vida de personas de niños de adultos y un porcentaje elevadísimo de gente que podría haber aportado muchísimo al país a su comunidad a su familia y que se quedó trunca una vida trunca y que se queda por el camino y otra cosa que también quiero decir es que recién ahora a esta altura en el 2000 ponele 15 14 empezamos a hablar de si no tomas no manejes usábamos esos lenguajes no conduzcas y bebes nosotros los argentinos especialmente los misioneros ni conducimos ni bebemos bebemos y conducimos lamentablemente pero quiero decir que poner claro utilizar un lenguaje que no nos que no nos es familiar también es una hipocresía porque no nos sentimos reflejados en esa campaña de prevención si tomás como decimos nosotros hay otra forma de decirlo no manejes así hablamos nosotros y esa es la manera de empezar a encontrarle la vuelta a las campañas hay un tema que me gustaría decirte que por un lado me da satisfacción y por otro lado me da bronca satisfacción porque vos que nos viste nacer como foro lo que se está hablando en el país en la provincia hace 10 años lo venimos diciendo hace 10 años que venimos diciendo no dio el resultado que yo esperaba porque no hay una política de Estado exactamente y me da y voy cerrando prácticamente me da satisfacción de que hicimos el trabajo correcto y me da bronca porque hace 10 años que venimos diciendo venimos diciendo venimos diciendo y se sigue muriendo y se sigue muriendo y rescatar a la sociedad de Puerto Rico que si pudimos si la sociedad pudo porque esto no lo hizo ni el foro ni la municipalidad lo hizo la sociedad pudo ser una de las ciudades que mayor usa casco en Latinoamérica entre el 96 y 98% significa que podemos mejorar en otras cosas entonces esto es un logro de la sociedad la sociedad dijo mira yo acá voy a hacer esto y lo hizo si bien las campañas fueron insistentes pero esto lo hizo la sociedad así que quería rescatar eso un aporte para la despedida prácticamente de la profesión y no sé si Norma compartirá conmigo no hay peor cosa que realizar una cobertura de un accidente de tránsito donde hay personas muertas y especialmente en lo personal hablo no hay peor cosa que entre los muertos tengas que ver a niños y jóvenes la verdad es la parte que a mí en lo profesional más me cuesta desenvolverme hasta hoy con 20 y pico de años de ejercicio de la profesión casi 25 no encuentro la forma correcta de evitar que el escenario me envuelva más allá de lo profesional la verdad es imposible a mí no sea vos Norma muy breve contamos tu experiencia en ese sentido eso lo que dijiste vos coincido en un todo y siempre que hay un accidente de tránsito en esta zona y me toca cubrir tengo terror de llegar y que sea o un amigo o un vecino o un familiar no lo puedo evitar eso me impacta tanto como lo que dijiste antes Marcelo tu impacto como médico cuando vas a un siniestro viaje con muertes uno se acostumbra a ver tanta cantidad de muertos pero lo que vos decís es cierto cuando vos tenés un chico y ves que que está muerto y que es una criatura con todo realmente es trágico pero cuando vos tenés una muerte que vos sabés que se podía haber evitado es lo que realmente te deja devastador eso a los dos gracias y esperemos que en conjunto en este programa cuyo titular no soy yo sino Ernie como conductor digo y un equipo de trabajo que hay detrás entre ellos la gente del canal haya aportado algo más o al menos haya refrescado que era el objetivo debemos refrescar fundamentalmente la necesidad de insistir en la prevención primaria que el accidente no ocurra porque los números son devastadores son fríos pero son devastadores porque como bien decía Norma detrás de una cifra de 349 muertos yo calculo que entre 20 y 25 personas en forma directa están involucradas en el núcleo familiar de amistad 150 es el total digamos de personas que por persona que se mueve a cada fallecido yo te hablo de papá mamá hermanos sobrinos es increíble 150 personas buen dato para cerrar gracias a ambos gracias a vos ojalá hayamos logrado el objetivo este esperemos reforzar un poquitito la prevención primaria señores como siempre tratando de suplir de la mejor manera posible al conductor natural de este ciclo estuvimos acá en este segundo programa del mes de mayo de debate hasta el próximo miércoles y ojalá esto que vimos y lo que hablamos sirva para que todos juntos trabajemos desde nuestro lugar en tratar de reforzar esto de prevenir que el accidente no ocurra hasta el próximo miércoles gracias